Ahora vamos a ver la hipomagnesemia. Hipomagnesemia es una concentración de magnesio de menos de 1.5 mil equivalentes por litro. Y recordemos que el magnesio tiene doble valencia porque pertenece a los materiales alcalinotérreos. Ahora, etiologías las vamos a dividir en las que son por disminución de ingesta de magnesio, como son pacientes con malnutrición, pacientes con síndrome de intestino corto, pacientes con cualquier cosa que haga que el paciente tenga mala absorción. Por ejemplo, los inhibidores de la bomba de protones, como omeprazol, esto impide la absorción de magnesio. Otra clasificación, otro grupo, es pacientes que tienen aumentada la pérdida de magnesio, como son pacientes con problemas de alcohol, pacientes que tienen hipercalcemia, pacientes que están vomitando, pacientes que tienen diarrea o que utilizan diuréticos. Otra clasificación es, ponemos medicamentos. Medicamentos. Como es, ya vemos diuréticos, pero también puede ser cisplatino, que lo utilizamos para cáncer. Cisplatino, anfotericina, que es un antifúngico, gentamicina, que es un antibiótico, por ejemplo. Y otros son pacientes que tienen, que hicimos una cirugía de glándulas paratiroideas, o sea cual sea la causa, pero que al paciente le quitamos las glándulas paratiroideas. Que más que una cirugía de glándulas paratiroides, es más que accidentalmente se quitaron las glándulas cuando hicimos cirugía de tiroides. Pero, solo que sea que hagamos resección de glándulas paratiroides, por ejemplo. Y los otros son pacientes que tienen aumento de volumen extracelular. Aumento de volumen extracelular. Pacientes que tienen cetoacidosis diabética. Pacientes que tienen pancreatitis. Estas son causas de hipomagnesemia. Ahora, cuadro clínico, es el paciente se va a presentar, digamos, como una mezcla similar a como se presentan los pacientes con hiponatremia y con hipercalina, más o menos una mezcla. Pero no vamos a pensar así como, así porque no vamos a confundir con los electrolitos. El paciente se va a presentar con confusión, estado mental alterado, convulsiones, irritabilidad, tetania, tetania, hiperreflexia, aumentados los reflejos, paratresias. Y a veces debilidad, es el escuadro clínico de hipomagnesemia. Ahora, diagnóstico. Entonces, vamos a medir la concentración, va a ser menos de 1.5 mil equivalentes por litro. Y lo que vamos a encontrar, o lo que aparte podemos encontrar, es en un electrocardiograma. Podemos encontrar alargado el intervalo QT. Y podemos encontrar, también datos de hipercalcemia. Ahora, recordemos que el magnesio lo utilizamos para tratamiento de pacientes que vienen con la arritmia fatal de torsades de puantos. Entonces, aquí una complicación de hipomagnesemia podría hacer que el paciente desarrolle esta arritmia fatal. La arritmia de torsades de puantos, que también se llama puntas torsidas, que también se llama la taquicardia ventricular polimórfica. Ventricular polimórfica. Y ya en videos anteriores, cuando vimos a los alumnos de electrolitos, vimos que causas de hipocalcemia y hipocalcemia son por hipomagnesemia. Entonces, aparte de encontrar esos cambios en el electro, como el aumento del QT o el aumento del PR, podemos encontrar esto. Hipercalcemia, hipocalcemia, hipocalcemia, hipocalcemia y de hecho es lo que dijimos. Cuando tenemos un paciente y tenemos hipocalcemia, hay que corregir el magnesio. Hay que checar el magnesio porque si el magnesio está disminuido, no vamos a lograr corregir ni el calcio ni el potasio. Y ahora el tratamiento es, básicamente al paciente le damos magnesio, puede ser vía oral, puede ser vía intravenosa.